No tiene nada que ver, los entrenamientos de la época nuestra a los entrenamientos de ahora, o sea, olvidaros, es otro mundo, la metodología, es la noche, te ponían a correr, a correr y te podías tirar corriendo 50 minutos, sin balón, sin tocar el balón, un entrenamiento normal, sin pre-temporada ni nada. Un martes llegaban a correr, descansaban en la luna, a correr y a correr y a correr y ejercicios físicos, si al balón no lo veías, eso no era otro mundo, o sea, yo lo digo, vosotros sabéis, a mí me gusta que los entrenamientos son con balón, desde el principio de la sesión, balón, 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 mis rondos, porque creo que es la máxima del fútbol.